el acta de la sesión doce queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta, pero primero quiero saludar al subsecretario Giorgio Bocardo. Bocardo. Mira, me salió casi con acento, casi con acento. Subsecretario de Trabajo, un gusto, subsecretario, Marlene, y a todos quienes están hoy día presentes de manera telemática también, que ahí va a la Francesca, a la Marisela, a la Paulita, a Daniel, y a Soporte Informático, y a la África. Y a Luis Fernando, un gusto. Matías. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Se han recibido los siguientes documentos. Uno es un proyecto de ley iniciado en moción parlamentaria, que tiene por finalidad modificar diversos cuerpos legales en materia de legitimación activa para demandar alimentos mayores. Otro documento es una carta de la ministra del Trabajo, quien, junto con agradecer la invitación de esta comisión, presenta sus excusas debido a diversas reuniones y actividades agendadas con anterioridad. No obstante, ha dispuesto que en su representación asiste al subsecretario del Trabajo, señor Giorgio Bocardo, acompañado del coordinador legislativo de ese mismo ministerio, señor Salvador Orozco. También se recibió una nota del director del Trabajo, quien su excusa de asistir a esta sesión dio problemas de agenda. Sin embargo, junto con agradecer la invitación, solicita sea considerado en una próxima invitación. Finalmente, presidenta, se recibió una justificación médica de la diputada Mercedes Bulnes para acreditar su inasistencia a esta sesión. Y esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, Matías. Y voy a aprovechar, por supuesto, que el director del Trabajo se excusa y sí, lo vamos a invitar porque es importante su opinión con respecto al proyecto que vamos a tramitar. Ya vamos a empezar a discutir, a pesar de que ya viene en segundo trámite legislativo. Y voy a leer una carta que nos envió la ministra de Trabajo y Previsión Social, Janet Jara. Ella me llamó hoy día en la mañana, estaba bien preocupada por no poder asistir, pero se entiende absolutamente su excusa y también me preguntó y me pidió autorización si podía venir el subsecretario. Y por supuesto que son bienvenidos. Dice, ilustre, no, es honorable, con h, ilustre con h, bien clarita. Hay que eliminar esa h de honorable. Diputada Carolina Marzán Pinto, presidenta de la Comisión de Personas Mayores de Discapacidad. Presente. Estimada diputada, por la presente acuso recibo y agradezco la invitación que se me formulara para participar en la sesión de vuestra comisión el 2 de agosto, en la que se tratará el proyecto de ley contenido a los boletines refundidos, números, que introduce modificaciones al Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez. Lamentablemente, reuniones y diversas actividades agendadas con anterioridad me impiden asistir en esta ocasión, pero puedo señalar a usted, en este sentido, he dispuesto de que en mi representación asista al subsecretario de Trabajo, el señor Giorgio Bocardo Bosoni, acompañado del coordinador legislativo de este ministerio, Salvador Orozco. Bien, tremendo Salvador, tremendo. Sin perjuicio de que pueda asistir a una próxima sesión. Saluda con realmente a usted y está siendo maravilloso diputado. Ah, mentira, eso lo puse yo, mentira. Saluda atentamente a usted, Janet Jara Román, ministra del Trabajo y Previsión Social. Así que ahí queda la cartita con timbre y todo. Así que para que por último le sacamos una foto y la ponemos en el grupo, le podíamos sacar una fotito y la ponemos en el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Y esperemos que Mercedes Bulnes, que estaba delicadita, se nos mejore pronto, a lo mejor está viendo la sesión y que se cuide mucho porque tenemos que pasar agosto, como dice el dicho. ¿Alguna palabra solicitada sobre la cuenta? Presidenta, quería agradecer su disposición de leer la carta y por supuesto la preocupación de la ministra de también enviar a las personas indicadas para que podamos seguir avanzando y trabajando en esta comisión que cada día quiero más. Así que muchas gracias, Presidenta. ¿Alguien necesita la palabra en puntos varios? Porque como no los vi, pasé a un textito que yo quería leer. Presidenta, me gustaría saber, solo para saber, porque en todas mis recorridos ahí en el distrito estuve en Melipilla y encontré a un caballero maravilloso que merece ser homenajeado. Entonces quería saber cómo va ese tema que habíamos hablado hace un par de semanas atrás, que usted tuvo una brillante idea de celebrar a nuestros adultos. O sea, eso ya está, ya nos dieron la autorización como comisión. Tenemos que fijar una fecha y ver la posibilidad de que lo podamos hacer de manera presencial. Eso es lo más importante. Pero ya tenemos la autorización y tenemos que organizarnos un grupito de nosotros, unas tres o cuatro personas con protocolo para empezar a darle cuerpo nomás. Entonces, tenemos un grupo de WhatsApp desde antes, desde el 2018, con el equipo del Congreso, diseño, protocolo, en fin, biblioteca que nos pueden ayudar y dar cuerpo más rápido, porque ya estamos armaditos y funcionando en esos temas. Academia diplomática también, con Marco, Marco Sepúlveda. Así que es cosa de que nos organicemos, pero yo les voy a avisar de la contingencia como que un poquitito. Chiquillos, bajen el volumen un poquitito. Bajen el volumen un poquitito. Yo les voy a avisar cómo va avanzando la contingencia, pero está dentro de la actividad que estamos planificando, obviamente. Presidenta, yo recuerdo perfectamente lo que usted ha hecho y que lo celebro, además, sus homenajes y que le ha dado un tema bien cultural, bien teatral a nuestra Cámara. Y no sé si hay algún material audiovisual que haya registrado esos eventos como para pensar en esta ocasión, tener un material audiovisual, ya que tenemos televisión de la Cámara y todo, podría yo ayudarle con eso. La idea, cuando lo hagamos, es solicitar todo eso con el grupo de la Cámara, que trabaja acá, ¿ya? Con protocolo, con la Academia Parlamentaria, que la idea es que participe también, diseño, biblioteca. Esos son como los cuerpos de trabajo. Y siempre está Claudia Rodríguez, que es la secretaria legislativa de Cultura, que sin ser de esta comisión ella quiere estar, de todas maneras, colaborando. Así que vamos a tener harto apoyo. Una crezca. Ya, gracias. ¿Alguna otra palabra solicitada en puntos varios, diputados o diputadas? Hay como mucha bulla, chiquillos. Bajen el volumen, porfa, un poquitito. Hay mucha bulla. Ya, no hay ninguna otra. Diputado. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Presidenta, hay una carta de la Federación de Economía, perdón, Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, del día 7 de julio del 2022, que no se ha, y creo que no se ha leído en la cuenta, y por eso le quiero hacer el punto, donde nosotros como comisión oficiamos a ellos para decirles que ellos no indicaron una fecha para exponer el resultado del estudio para el envejecimiento activo. Ellos propusieron el día 2 de agosto, que era el día de hoy, pero como no habíamos sesionado, no habíamos podido tomar el acuerdo. Y están a la espera de que nosotros le indiquemos cuándo poder exponer. Ellos quieren exponer los resultados del estudio relacionado con el bienestar financiero, salud vocal, salud mental y calidad de la dieta y calidad de vida de las personas mayores institucionalizadas y no institucionalizadas de la región del Maule. Entonces están esperando una respuesta para poder exponer en la comisión. Nosotros le, insisto, le oficiamos nosotros a ellos. Ellos respondieron y están esperando la fecha. Entonces, no sé si podemos tomar el acuerdo de la fecha para poder oficializar. Tienen que revisar primero la tabla y yo les digo la fecha que podríamos invitarlos. ¿Les parece? ¿Eso mejor? Ya. Sí, 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 Matías, para revisarlo al final de la sesión. Mira, denme un segundito. Yo les voy a pedir, parece que Trisoti, tú eres el más antiguo, a las 18.30 yo tengo un compromiso con el embajador de México para que tú puedas reemplazar, por favor. Ya. Puntos varios. ¿Alguna otra palabra en puntos varios? No, ya. Mira, yo quiero leer un texto, un textito que había escrito. Bueno, había dicho hace un poquito, hace poco rato, que quería partir agradeciendo a Claudia Aldana, quien me contactó a través de redes sociales y nos solicitó hacer el punto sobre las palabras de la diputada Ozandón emitidas el día de ayer en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, en la interpelación contra la Ministra de Salud. Claudia me contaba que es madre de una chiquitita con síndrome Down y que lleva una lucha de visibilización muy fuerte con este tema. Si bien hoy día tenía claro que lo haría presente de todas maneras, en mi caso yo igual lo iba a hacer presente en la Comisión, a eso me refiero, me gustaría expresar que la frase, comillas, queridos locos, nuestros enfermos mentales, corresponden a adjetivos que se anteponen a la persona humana y de lo cual la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Chile en el año 2018, ha obligado al Estado de Chile a modificar su legislación y dejar atrás este tipo de conceptos. Antiguamente, como a modo de ejemplo, se señalaba que las mujeres, cuando contraíamos o contraían matrimonios, nos convertíamos en incapaces al momento de esa acción. Sin embargo, hemos avanzado como sociedad al eliminar este tipo de conceptos y estructuras donde el enfoque está en los derechos humanos y en el respeto al mismo. Por lo tanto, una persona loca, demente o enferma mental se basa en terminologías del año 1874, que es la fecha de la que data nuestro Código Penal y bajo el cual argumentó la diputada Osandón. Ahora, por lo mismo y para que esto nunca más suceda, en el fondo, ¿qué quiero decir con esto? Y por eso hago el punto, que más allá de que exista en una ley que es anacrónica, ya sabemos que esto es muy antiguo y hay que modificarlo ya como sociedad, nosotros tenemos que tener un avance hacia la inclusión y el respeto máximo hacia todo tipo de personas, entendiendo, como lo he dicho en más de una ocasión, que tenemos la sociedad diversa, es lo que nos enriquece y el respeto nos engrandece. Por lo mismo, yo les quiero proponer a la comisión, con mucho respeto y siempre con el cariño que nos ha caracterizado, que me gustaría invitarlos a firmar un proyecto de ley que modifica los dos últimos artículos del Código Penal, que se refiere justamente a locos y dementes, para reemplazarlos con la frase, comillas, personas con discapacidad psicosocial, cierre de comillas, entendida como limitación de las personas que presentan disfunciones temporales o permanentes de la mente para realizar una o más actividades cotidianas. Y con ello, como Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, nos haríamos cargo de la convención ratificada por nuestro país y como comisión nosotros visibilizamos y hacemos además presentes los derechos de las personas con discapacidad. Yo lo propongo porque siempre me gusta mucho que desde esta comisión nos empoderemos y saquemos este tipo de proyectos. Me gusta trabajar en colectivo, no es obligación, yo solamente lo propongo. Y quienes quieran suscribirlo, este proyecto de ley, yo feliz de que lo podamos acompañar. Diputada Marisela Santibáñez, diputado Daniel Melo y diputada Joana. Casualmente, presidenta Claudia Aldana fue compañera mía de colegio. Bueno, una excelente alumna además y uno, bueno, con las compañeras un poco se conoce la historia. Yo la verdad que necesito decir esto, yo creo firmemente que la diputada Sandón no tuvo ninguna mala intención de herir a nadie, pero sin embargo pasa y se hiere. Y luego de cuando ella se refiere así, hay otra diputada que es médica además, la doctora Cordero, que hace no solo una alusión, no solo se lo menciona, sino que hace toda una puesta en escena bastante interesante por lo demás, pero donde habla de esto, siendo ella una médica de esa rama. Y yo creo que desde esta Cámara de Diputados de esta corporación no podemos cometer esos errores. Porque a las personas que lo viven, que tienen parientes, que les duele más. A uno le puede doler en el lugar sensible de su vida, cuando el gordito, el chiquitito, yo creo que ya superamos esa etapa. Pero hoy día en Chile se hablaba de los inválidos. Nadie es inválido. Es la discapacidad. Hablábamos también de las capacidades diferentes. Tampoco es lo correcto. Capacidades diferentes tenemos todos. Entonces creo que es fundamental que desde acá celebre su proyecto, pero quería dejar eso claro. Uno que conoce a la diputada Sandón sabe que quizás fue una mala palabra utilizada en un lugar que no era el correcto. Quizás, yo creo que en ningún lugar debe funcionar así. Pero desde la Cámara de Diputados yo creo que tenemos que avanzar en aquello. Sobre todo en esta comisión. Muchas gracias, Presidenta. Y me sumo. Gracias, diputada. Diputado Melo. Gracias, Presidenta. Bueno, solo pedirle que me pueda incorporar en el proyecto de ley que está sugiriendo. Creo que es importante. Y también creo, a propósito del último que plantea la diputada Santibáñez, que yo creo que es como un salto un poco civilizatorio también tener una visión inclusiva, de respeto hacia todas las diversidades y, por cierto, hacia las personas. Yo creo que eso debiera distinguirnos y la Cámara de Diputados debiera ser ejemplo. A mí la verdad es que toda la performance de la diputada Cordero, de cómo se refirió a determinadas personas, lo encontré, la verdad, una agresión. Y yo espero que ojalá en el futuro esto no tengamos que llegar a esa forma de referirnos al otro, a las otras, a las personas en general. Una cuestión de dignidad, creo yo. Eso, Presidenta. Gracias, diputado. Diputada Cata, del Real. Muchas gracias, Presidenta. Saludarla a ustedes, saludarlos a todos. Bueno, con respecto al tema, yo creo que todos los que conocemos a la diputada Ossendón sabemos perfectamente que no hubo mala intención en sus palabras, sin embargo, es verdad que nosotros somos los primeros que tenemos que hacer entender al resto de la comunidad que hay que referirse con respeto y que existe una nueva forma de decir ciertos términos. Por lo tanto, suscribo absolutamente al proyecto que usted está proponiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Sí, yo también me sumo a esa aclaración. Acá conocemos y nos conocemos con la diputada. Sabemos que es una persona muy respetuosa, apasionada de sus ideas y de sus puntos, pero mirando el vaso medio lleno, como se dice, y viendo que es una situación que igual produjo una reacción muy dolorosa y eso tenemos que hacernos cargo nosotros, yo creo que mirando lo positivo es que nos hace ir a lo que nosotros tenemos que hacer y que es cambiar la legislación, porque más allá de que esto existe hoy día, algo nos sonó, nos sonó la campana y dijimos, no, pues tenemos que cambiar y hacer el punto y seguir sensibilizando con este tema. Esto en ningún caso es un atentado, ni un agravio, ni un ataque contra la diputada, en absoluto, pero sí tenemos que hacer el punto, porque produjo molestia, irritación y dolor, y dolor en muchos espacios. Y entendemos que hoy día nosotros como sociedad ya hay cosas que, más allá de la ley o no ley, ya lo hemos ido modificando y eso quiere decir que hay un cambio humano y un cambio cultural, que es lo más importante. Gracias, diputada. Diputado Guzmán. Presidenta, me parece súper viable la posibilidad de suscribir ese proyecto de ley, sobre todo considerando que desde la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad tenemos que tener ese compromiso permanente por adaptar el lenguaje y poder, porque lo hemos dicho aquí mismo, el lenguaje construye realidades, por tanto, adaptarlo a lo que dicen los organismos internacionales, a quienes dicen los expertos, creo que es clave. Por lo mismo, y ahí, Presidenta, por eso, como usted, como autora de la moción, quizás sería bueno ver las posibilidades de incluir otros cuerpos normativos, ya que el Código Civil hace referencia en varias partes a loco y demente, al igual que el Código Penal. Por tanto, de repente, poner a disposición el equipo legislativo que nosotros contamos desde Bópolis, para efectos de ver la posibilidad de ampliar el proyecto y contemplar normas del Código Civil que también hacen alusión al loco y demente. Entonces, quizás podríamos trabajarlo de esa forma. Gracias, diputado. Así que estaba haciéndole señas ahí a Vicky para que pusiera atención. No se preocupe. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, diputado. Perdón, lo que yo quería tratar es otro tema, distinto. Ya, en varios. Déjeme, ¿hay alguna otra palabra solicitada con este punto? Creo que no. Ya, puntos va. Gracias y hay que ver, Vicky, para la suscripción del proyecto. Igual lo voy a compartir. Muy bien, aprovecho de saludar al subsecretario que viene por otro proyecto. Muy breve voy a hacer. Más que nada, solicitar si por su intermedio, presidenta, podemos pedir información. No sé si en detalle exponer más adelante, pero al menos información a Cenadis Nacional de cómo está cada equipo regional funcionando, con qué dotación, si están o han podido retomar la presidencialidad. Yo tuve la posibilidad de recurrir a la región que represento también y vi una situación bien compleja por el tema de la presidencialidad, por la escasa personal que hay. Entonces, veo que si esa situación se está dando en otras regiones, está perdiendo las distintas organizaciones, personas, de distintas maneras. Entonces, me gustaría que pudiéramos al menos tener una mirada regional de cada una de las oficinas del servicio de discapacidad en región. Personal, recursos, algunos tienen recursos adicionales, están paralizados también, porque como ha habido cambio de gobierno. Entonces, una mirada de personal, recursos propios, recursos considerados a través de otras fuentes, y eso, Presidenta. ¿Ya? Perfecto. ¿Tomamos el acuerdo entonces, oficiero a Cenadis? ¿Sí? Acordado. ¿Alguna otra palabra, Diputado? Ahí me aclaró ya la asesora legislativa que hay otro proyecto de ley para abordar el tema del Código Civil y otros cuerpos legales, así que suscribo el suyo para el Código Penal. Perfecto. Presidenta, y lo otro, que es un tema más bien administrativo, en la cuenta del día de hoy no se leyó una carta del diputado Francisco Undurraga, que me la hizo llegar, que quisiera leerla. No la hizo llegar acá, ¿no? La hizo llegar, entiendo que por intermedio, por un correo electrónico, que quizás no se alcanzó a ver. Ya, perfecto. Pero prefiero darle lectura y ver si podemos tomar el acuerdo. ¿Será del proyecto que quiere que lo mandemos? Sí, lo hablé con él, perdón. Es un proyecto de ley que me pidió que lo mandáramos, que llegáramos al acuerdo de mandarlo a la Comisión de Desarrollo Social y yo le dije que no tenía ningún problema. Sí, el proyecto, bueno, de mi consideración, la presente tiene por objeto solicitarle, si lo tiene bien, recabe el asentimiento de la comisión que usted preside para que, consecuentemente, el siguiente proyecto, de origen en moción y en primer trámite constitucional y reglamentario, sea derivado por la sala a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Poblesa y Planificación, en atención a que las materias que se aborda son propias de esta última y que su autoría corresponda al diputado infrascrito, quien es integrante de dicha comisión legislativa. El proyecto es modifica diversos cuerpos legales en materia de legitimación activa para demandar alimentos mayores, boletín número 15217-35. Del diputado Francisco Undurraga. Sí, yo conversé con el diputado Undurraga y le dije que lo teníamos que pedir por sala, el acuerdo, pero que nosotros, no, yo personalmente no tengo problema. Al contrario. Sí, tomemos el acuerdo de que si lo pedimos por sala, lo mandemos al proyecto, sí, no, si no hay problema. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Sí. Acordado. Entonces, cuando él lo pida hay que estar atento para que nadie haga... Muchas gracias, presidente. ...para que nadie levante el dedo y haga así. Ya. Pasamos entonces a lo que nos convoca. Orden del día. Esta sesión tiene por objeto el estudio de... Iniciar el estudio en segundo trámite constitucional y primero reglamentario del proyecto de ley contenido en los boletines refundidos 13011-11-14445-13 y 14449-13, que introduce modificaciones al Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignataria de pensión de invalidez. Para este objeto se ha... Ya se expuso la ministra, pero nos encontramos con... Ah, y el director de trabajo también se excusó. Y está el subsecretario del Trabajo, Yoyo Bocardo, y también está por ahí Salvador Orozco. Ofrezco la palabra. Bien, Moni, buenas tardes por su intermedio, presidenta, diputados, diputadas. Bueno, agradecer la posibilidad de estar aquí. Exponiendo la opinión del Ministerio del Trabajo en una materia tan importante que tiene que ver con elementos centrales de nuestro programa de gobierno, como son el trabajo decente, la inclusión y un enfoque de derechos humanos, que son elementos fundamentales a la hora de discutir cualquiera de estas iniciativas y proyectos de ley, que en este caso son un refundido de tres boletines que dan lugar a la discusión en la cual nos encontramos. Como saben, la ley 21.015, de la cual remite este cuerpo que queda plasmado en el Código del Trabajo, básicamente lo que propone es una normativa que en empresas de 100 o más trabajadores puedan mantener contratado al menos el 1% de personas con discapacidad o asignatarias de pensiones de invalidez. Y en ese contexto también se le otorga una responsabilidad a la dirección del trabajo, ya que es el organismo que permite registrar los contratos de trabajo que cumplen con estas características. En ese contexto, como saben, y aquí hay algunos antecedentes, la propia ley establece que el Ministerio del Trabajo, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, tienen que realizar un informe de evaluación de esta ley que se realizó el año 2021 y que se les hizo llegar en su momento a la comisión, si no podemos también hacerlo o reenviarlos para que lo tengan en la materia, pero la dirección del trabajo es la que justamente se encarga de fiscalizar que se cumpla la normativa, y estudios tanto de organizaciones como Contrabajo, que realizó un informe bien contundente en la materia, y que van en línea también con lo que han reportado los informes del Ministerio, es que efectivamente tenemos un problema de cumplimiento de la cuota de inclusión del orden del 60%. Hay distintas estimaciones, pero al menos se señala que la cuota se estaría cumpliendo en torno al 38 o 40% de su totalidad. Por lo tanto, tenemos un problema estructural en este momento de que las empresas alcancen esta cuota. ¿Por qué se lo señalo? Ya que hay una serie de elementos que para nuestro juicio debiesen ser considerados en la discusión de este proyecto de ley, entendiendo que se comparte el objetivo de incorporar más personas con estas características en las empresas. Un elemento importante de esta ley es que básicamente existen tres resultantes a partir de las cuales las empresas acogen o implementan la ley de inclusión. Una primera es que contraten directamente al 1% de la dotación en sus empresas. Sin embargo, la propia ley lo establece en el 157-TER del Código del Trabajo, que es que por razones fundadas la empresa podría, por ejemplo, contratar empresas tercerizadas que cumplan con personas contratadas con estas características, o bien que a través de una donación puedan establecer un mecanismo alternativo. En ese contexto, nos parece importante relevar o profundizar en lo que significan las razones fundadas, ya que en un concepto tan amplio bastaría, por ejemplo, que por necesidades de la empresa o bien porque no se encontrara una oferta de personas con las características específicas que necesita la empresa para contratar, que estas personas no fueran contratadas directamente. Esto genera dos situaciones que nos parece importante advertir. En algunos casos, que muchas veces estas personas sean contratadas, pero que tempranamente después sus contratos terminen. En estadísticas actualizadas que tenemos de la Dirección del Trabajo, que también se las podemos hacer llegar a esta comisión, para dar solo un ejemplo, tenemos alrededor de 57.000 contratos vigentes a la fecha, pero 31.000 terminados. Por lo tanto, al mismo tiempo que se crean estos puestos de trabajo, muy palautinamente se va terminando, ya sea porque terminan los plazos, es decir, hay muchas de estas personas que son contratadas a plazo fijo por tiempos limitados, o bien porque las personas abandonan el lugar de trabajo. Uno de los aspectos que hemos considerado y que es clave en las políticas de inclusión laboral, no solamente tiene que ver con establecer mecanismos de cuotas o algunos incentivos para que las empresas contraten, sino que muchas veces sucede que las empresas no están preparadas para incluir. Para incluir. Y lo cual redunda en que esa persona sienta, pese a que la medida está motivada para incluirla a partir de esta situación de persona con discapacidad, finalmente esa no preparación, ya sea del propio personal o bien de las empresas en general, significa que esa persona vive como una segunda situación de discriminación. O sea, no solamente las dificultades que ha tenido la vida, si una vez que ingresa a esta empresa, cuando esa empresa no está preparada, el abandono significa una segunda situación de discriminación. Entonces, en eso me voy a referir en un momento de más porque creemos que es uno de los aspectos cruciales para asegurar que estas políticas tengan un cumplimiento efectivo y no simplemente que sea un conteo de personas que entran y salen de los contratos laborales. En eso también es importante señalar porque hay, digamos que hay cuatro, diría, grandes conclusiones sobre la situación en la que se encuentran nuestros trabajadores. La primera es la que ya señalaba, que no necesariamente las empresas contratan directamente o bien tempranamente estas personas abandonan. En el caso que las empresas decían contratar empresas que contratan personas con discapacidad, muchas veces estas personas no necesariamente trabajan en los trabajos para los que ellos están habilitados, sino que más bien ocurren situaciones donde solamente están para cumplir la cuota, lo cual también significa que personas que ingresan con una expectativa de poder trabajar en lo que ellos saben hacer no necesariamente se cumple. Y por lo tanto, en ambos mecanismos, ya sea con la contratación directa o la indirecta, muchas veces se experimentan estas situaciones de discriminación o bien por esta amplitud que yo señalaba en el Código Laboral sobre razones fundadas, ocurre que finalmente haya muchos incentivos para que las empresas no contraten directamente o contraten más bien por situaciones temporales, lo cual no significa una oportunidad laboral en el tiempo. Ese es un aspecto que hay que considerar, ya que también el informe del Ministerio del año 2021 señalaba algunas razones por las cuales, algunas dificultades que había, si me permiten nombrarlas. Plantea, por ejemplo, que para el cumplimiento del 1% actual habría que establecer mejoramientos en medidas de intermediación laboral, difusión de derechos y obligaciones asociadas a estas materias, hay mucho desconocimiento todavía de esta ley en las empresas, y también incentivar a la calificación y certificación de las personas con diversos grados y tipos de discapacidad, lo que permita visibilizar la problemática más allá del cumplimiento formal de la normativa, que un poco es lo que arrojan las conclusiones del informe del año 2021 y que también coinciden en parte con el informe que estableció la Fundación Contrabajo. Entonces, en ese contexto, también uno puede poner la atención en los organismos que prestan estos servicios de intermediación, las organizaciones que reciben o que concursan a los fondos que están asociados al caso del no cumplimiento directo de la normativa, pero de todas maneras existe suficiente holgura, es decir, alrededor ya de un 60% todavía que falta por copar para llegar al 1%, que significaría que tanto por empleos directos, indirectos o a través de este sistema de mecanismos compensatorios, todavía hay mucho espacio para crecer en esa cuota. Entonces, de momento, sin manifestarnos a priori sobre un aumento de los guarismos respecto a la cuota, nos parece que hay un elemento central que habría que abordar en esta discusión, que tiene que ver cómo incorporamos mecanismos de inclusión más efectiva, al mismo tiempo que logramos sortear estas barreras que existen hoy día para que se cumpla la actual normativa. En ese contexto, me gustaría agregar algunos elementos a propósito de lo que señalan los propios informes respecto al papel de la dirección del trabajo. En primer lugar, nos parece un avance significativo en que se precisen y se hagan multas más exigentes y que, por lo tanto, no dé lo mismo si se cumple la cuota cuando faltan 1, 2, 3 trabajadores o faltan 50, o bien si es que esto no se cumple por un mes o se cumple por todo el año. En ese sentido, creemos que un sistema de multas podría venir a la dirección correcta. Pero me parece importante señalar, también revisando las estadísticas de la dirección del trabajo, por ejemplo, en el año 2021, solo hubo 20 denuncias por incumplimiento de la ley. Es muy poquito. En parte porque estas oportunidades laborales que reciben las personas muchas veces generan disincentivos para que denuncien por temor a perder el trabajo. Solo 20 denuncias del año 2021 por el incumplimiento de la ley 21.015, de las cuales solamente 6 fueron realizadas por trabajadores. Eso en un contexto muy bajito nos indica todavía los pocos incentivos que tienen estos trabajadores en denunciar. Y sobre la dirección del trabajo me gustaría señalar tres elementos. El primero que ya les sé, las multas pueden ser una manera de abordar este dilema. Sin embargo, hay que considerar en algo que estamos avanzando en el ministerio es que, por un lado, tenemos los registros de las personas que hoy día se encuentran trabajando en esta modalidad, estas 53.000 personas que les señalaba, que incluyen tanto trabajadores directos como indirectos. Pero para poder saber exactamente el cumplimiento de las cuotas, se necesita saber la información de servicios de impuestos internos, que son quienes tienen el registro de cuántas personas trabajan en empresas de 100 trabajadores o más. Eso es bien importante porque para poder saber los porcentajes de cumplimiento que tenemos de la ley de inclusión, hay que cruzar dos informaciones que tienen dos instituciones del Estado distintas. Nosotros estamos avanzando en la interoperabilidad entre el servicio de impuestos interno y la dirección del trabajo para que en el futuro podamos asegurar tener un seguimiento anual del cumplimiento de la cuota, que es algo muy importante a la hora de poder discutir sobre, primero, si se cumple la cuota, cuáles son las razones de por qué no se cumple y si se justifica potencialmente un alza de la cuota. Pero ahí hay una complejidad a partir también del informe que señalaba el informe con trabajo, ya que se establece esta dificultad de que la dirección del trabajo no tiene directamente los datos de impuestos internos para poder hacer ese curso. Y un elemento que probablemente va a poder profundizar más el director del trabajo cuando pueda participar de esta sesión, tiene que ver también con mecanismos de fiscalización activa y con perspectiva de diálogo social. ¿Por qué señalo esto? Porque muchas veces y en muchas leyes queda en disposición y obligación de la dirección del trabajo fiscalizar. En muchos casos hay una limitación estructural por la cantidad de fiscalizadores que tiene la dirección del trabajo y que siempre es bienvenido cuando venga la discusión del presupuesto y vean muchas veces cuando se hacen solicitudes en la dirección del trabajo, tiene que ver con también poder ampliar las capacidades de fiscalizadores que se tiene, que siempre se le asignan en las leyes, pero no necesariamente esas responsabilidades que se le asignan vienen asociadas a un aumento de personal que pueda fiscalizar. Pero también políticas de diálogo social porque muchas veces la dirección del trabajo antes de fiscalizar de manera más punitiva, ir a multar o ir a establecer sanciones, en muchos casos no hemos dado cuenta que hay empresas que quieren incluir pero que no necesariamente saben cómo hacerlo. Y por lo tanto políticas informativas que vayan estableciendo una suerte de pedagogía con las empresas también puede ir ayudando a que la ETEC también cumpla un rol pedagógico y poder explicar justamente por qué estas políticas de inclusión son tan relevantes. En eso también en el Ministerio hemos desarrollado recientemente una unidad de género y que está encargada de los temas de inclusión, ya que hemos ido trabajando algunos protocolos que justamente van a permitir a las empresas ir adoptando ciertas políticas para hacer mejores prácticas en términos de gestión de recursos humanos y personal. Así que en ese contexto, para finalizar, nos parece que un elemento central en este debate tiene que ser necesariamente discutir cuáles son algunos de los impedimentos que hoy día no permiten el cumplimiento de este 1%. Segundo, cuáles son las características de esta población que ya les señalaba. Tercero, ver qué aspectos del código laboral podrían modificarse justamente para que romper algunas de estas barreras. y a partir de eso, obviamente, también recomendar que fuera invitado al Ministerio de Desarrollo Social, ya que también ellos son parte de la administración del fondo que después se licita, se concursa para poder hacer esta intermediación y que creemos que también pueden aportar significativamente en la discusión de este proyecto de ley. Muchas gracias, subsecretario Giorgio Bocardo. Muchas gracias. Yo quiero plantear unas preguntitas que anoté acá, unas preguntas, unas dudas en realidad. Habló usted de problemas estructurales, problemas estructurales del por qué las empresas no cumplen, problemas estructurales. ¿Qué ventajas tiene o desventajas, pero siempre pensando en el trabajador la trabajadora, en tercerizar las contrataciones, en el fondo? ¿Es eso? Tercerizar. La otra duda que tengo, usted habló de 57.000 contratos a la fecha, 30.000 caducados. Cuando la empresa tiene que cumplir un porcentaje, ¿ese porcentaje es anual? Es decir, yo contrato a una persona, se le vence a los dos meses el contrato, pero ya cumplí con la cuota anual, por decirlo de alguna manera, o en rigor debería tener la obligación, si una persona en este 1% de inclusión laboral vence su contrato a los dos meses, tendría que inmediatamente seguir cumpliendo con la ley y contratar, o esto es anual. Cumplí, listo y me desvigo, hablando de la empresa. ¿A qué se refiere, subsecretario, con incentivos para que empresas no contraten temporalmente? ¿A qué incentivos se refiere? Y me interesó el tema también de oficiar al servicio de impuestos internos, para redactar cómo tendríamos que ver el documento y poder solicitar lo que usted nos decía que nos ayudaría a nosotros. Diálogo social, ahí ya nos contó de qué se trataban. Y obviamente vamos a invitar al Ministerio de Desarrollo Social. Esas son las preguntas que tengo. Y vamos a ir dando la palabra, no sé quién le ha pedido disculpen, Francesca Muñoz, el diputado Guzmán, y alguna otra diputada o diputado, no, no han pedido la palabra. Ah, la diputada Marlene Pérez. ¿Qué es? Yo prefiero, porque como tengo que… Ok. Porfa. Ahí sí. Bien. Cuando me refería primero a razones más de orden estructural, tiene que ver en general con… y esto además lo hemos conversado, porque hay buenas experiencias también de empresas que incluyen y que tienen una política muy activa en esto y que es parte como de su política corporativa. Cuando una empresa entiende que las personas con discapacidad pueden aportar de igual manera en el trabajo que personas que no tienen esa situación de discapacidad y que por lo tanto son contratadas por sus habilidades laborales y no solamente por el cumplimiento de una cuota que les impone una ley, son empresas no solamente que esas personas le agregan valor al trabajo, sino que también son personas que se desempeñan de igual manera y aportan justamente diversidad a las empresas. Cuando tienen… eso es un grupo de empresas que lo ha incorporado en su política más corporativa y por lo tanto lo realizan. En el caso de empresas que más bien están viendo cómo mantienen los cumplimientos de las leyes, muchas veces no están preparadas organizativamente y en eso finalmente optan por lo que les es más sencillo a partir de lo cual la ley les permite, como hace cualquier empresa y dentro del marco normativo. En algunos casos se contratan directamente pero ocurre que esos trabajadores o trabajadoras no necesariamente se desempeñan para lo cual fueron contratados. En otros casos hay una selección alternativa que es, por ejemplo, contratar empresas que cuenten con personas con discapacidad contratadas y a partir de eso cumplen también la norma. Sin embargo, en el caso de la subcontratación hay que hacer dos diferencias. En algunos casos, cuando se dan procesos de especialización productiva, por ejemplo, en muchos casos a veces ocurre en minería, con servicios tecnológicos y otros, esas empresas contratan externamente empresas contratistas con alto nivel de calificación y por lo tanto no necesariamente ahí existen muchas brechas laborales entre trabajadores de un tipo u otro. En otros casos, muchas veces la subcontratación se asocia a mecanismos de reducción de costos laborales y por lo tanto se traslada una reducción de esos costos a una disminución de salarios y otro tipo de beneficios. Y en ese sentido, efectivamente, hay una proporción de trabajadores y trabajadoras que cuando se encuentran bajo una situación de subcontrato, independiente si son personas con discapacidad o no, por lo general tienden a tener salarios más bajos o contratos temporales u otro tipo de situaciones de desventajas comparativas. Pero vuelvo a insistir que está una potestad que les permite la ley a partir de este 157 que dice por razones fundadas. Entonces, creemos ahí que es un lugar donde se le puede poner atención. ¿Vicienta? Estamos con el subsecretario que está... Perdón, perdón, perdón. Bien, respecto a los contratos vigentes y respecto también al sistema de multas, esto es bien importante señalar porque como quedó en el Código del Trabajo, ¿ha quedado alguna ambigüedad respecto tanto a, por ejemplo, qué se considera una multa? ¿Cuándo se considera que una empresa incumple y que tiene en relación a qué pasa, por ejemplo, con esta alta proporción de contratos terminados? Es decir, que pierden su caducidad. En eso hay un dictamen reciente de la Dirección del Trabajo que ha acotado la situación, que por ejemplo ha indicado que las multas tienen que ser consideradas a partir del mes en donde se produce el incumplimiento y por la proporción de trabajadores que no se está cumpliendo la ley. Lo cual nos lleva a inferir también que con este dictamen también la empresa estaría incumpliendo en el momento en que no se encuentra con esa cuota mensual. El tema es que tiene que estar la Dirección del Trabajo para fiscalizar que se produce ese incumplimiento. Entonces, pero ese dictamen que es reciente, no me acuerdo en cuál de los boletines está presentado. Hay una propuesta de, si mal no recuerdo, es el diputado Undurraga, que ha propuesto que eso deje de estar en un dictamen de la Dirección del Trabajo dado que queda a discrecionalidad del director o la directora de turno y pase a la normativa, ya que con eso al menos se pondría una limitación y un elemento más restrictivo al momento de considerar cuándo se produce el incumplimiento y, por decirlo así, la proporción de la falta. No solamente estar o no estar en falta, es muy distinto, no sé si tu 1% es de 10 trabajadores sin cumples en 9 que sin cumples en 1. Por lo tanto, tanto en la mensualidad como en los tiempos, este dictamen de la DT nos entrega un poquito más de certezas que el Código del Trabajo en la ley no entregaba, pero sigue siendo, insisto, un dictamen y los dictámenes siempre pueden cambiarse dependiendo del director o la directora y el equipo jurídico de turno. Eso, diputada. Perfecto. Muchas gracias, subsecretario. Diputado, usted me había pedido la palabra. Gracias, presidenta. Agradecemos la presentación del subsecretario. Subsecretario, son varias preguntas, pero no son tan complejas. Usted hablaba que hay 20 denuncias por falta o incumplimiento de esta ley. Precisar cuáles son los motivos de la denuncia, si es por el incumplimiento del número del porcentaje o si hay otros motivos de denuncia. También saber qué acciones de fiscalización ha desarrollado la dirección del trabajo en torno a esta ley o la aplicación de esta norma y si se han aplicado multas por incumplimiento y saber si hay algún número de multas aplicadas. Me quedo dando vueltas, no sé si fue porque no puse la suficiente atención, pero cuál es puntualmente el problema que existe entre la relación del servicio de impuesto interno y la dirección del trabajo. ¿Dónde estaría ese nudo, considerando que son dos servicios públicos que la práctica debiese en dialogar y además siempre considerando que la facultad de la dirección del trabajo, de poder conocer la cantidad de trabajadores de una empresa la tiene por función legal? Y finalmente, ¿cuál es la opinión del ministerio del proyecto de emoción que estamos discutiendo? Si tienen alguna valoración respecto a este proyecto y dónde creen que existen posibilidades de mejora o opinión al respecto. Y además, también me sumo, Presidenta, a lo señalado de escuchar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y también a la dirección del trabajo, que fue uno de los indicadores que señaló el subsecretario. Gracias, Presidenta. Perdón, tomemos el acuerdo al tiro, porque como... Sí, sí, sí. Invitar a la Ministra de Desarrollo Social y Familia. Vamos a precisar el oficio para el Servicio de Impuestos Internos y la fecha para invitar a los... de Talca y ir a un cuarto punto. Y la dirección del trabajo. Tomamos el acuerdo. ¿Sí? Sí, perfecto. Acordado. Diputada, tiene la palabra. Está Francesca Muñoz luego. Ah, perdón, perdón, perdón. Ah, sí, te voy a responder primero. Ah, perdón, perdón. Lo primero, este informe que se lo podemos hacer llegar, estadísticas de la ley 21.015 de inclusión laboral desde abril del 2018 hasta junio del 2022, que es un informe de las estadísticas de la dirección del trabajo. ¿Lo tiene digitalizado? En este momento no, pero me puedo encargar de... Ya, para que lo compartamos en el grupo que tenemos de la... Donde aquí hay muchos detalles para no replicar tantas estadísticas, pero en relación a la pregunta que me hacía el diputado, en cantidad de materias denunciadas, por ejemplo, no contar o mantener contratadas las empresas de 100 o más trabajadores, al menos el 1% de las personas, es la que más se repite. No realizar la comunicación electrónica durante el mes de enero de cada año a la dirección del trabajo para informar. Otros aspectos, por ejemplo, relativo a no registrar en el sitio electrónico la dirección del trabajo en los 15 días a la celebración de los contratos, no registrar en el sitio electrónico de la dirección del trabajo dentro de los plazos de seis meses los contratos de trabajo vigentes a las personas con discapacidad o signatarios de pensión o invalidez, son de las materias denunciadas ante la dirección del trabajo por incumplimiento de esta ley. Y como lo ves, por un lado es el incumplimiento propiamente de la ley y en otros casos que las empresas no tienen mucha disposición a informar en los momentos oportunos, lo cual puede ser por una indisposición o por desconocimiento también. Entonces, vuelvo a insistir que uno de los datos que nos arrojó el informe del 2021 del Ministerio del Trabajo es que había un desconocimiento importante de la ley, de la propia ley. Respecto a lo de servicios impuestos internos y la dirección del trabajo, lo explico de manera bien sencilla. Por un lado, la dirección del trabajo maneja todas las estadísticas respecto a los contratos, las empresas, las personas que trabajan. Hay desagregación por género, todo lo que un poco les he comentado, pero no necesariamente maneja la información de las empresas que tienen más, la cantidad de personas que trabajan en empresas de más de 100 trabajadores, que es lo que exige la ley. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que en el fondo la dirección del trabajo puede registrar cuántas personas con discapacidad existen contratadas, pero se requiere el dato de impuestos internos de saber cuántas personas hay en el total. ¿Eso cómo lo hemos resuelto? Por lo menos, desde que nosotros llegamos el 11 de marzo, hemos empezado a establecer varios sistemas de interoperabilidad, en donde se cruzan las estadísticas que implican alguna información sensible respecto a los RUT, entonces hay que cruzar el RUT de una empresa que está en la dirección del trabajo con el RUT de una empresa que está en el servicio de impuestos internos, y a partir de ese cruce de interoperabilidad, nosotros vamos a poder contar con esa información para poder tener esta estimación permanente de la tasa de cumplimiento de la normativa. Tiene que ver con algunas leyes de información, del uso de información, y también tiene que ver con algunas, cómo decirlo, culturas respecto a los intercambios de información entre los distintos servicios que a veces menos amistosas de lo que uno esperaría que fueran. Pero eso es básicamente un problema que nosotros estamos resolviendo a partir de esta interoperabilidad. Tercero, respecto a las mejoras del proyecto, vuelvo a insistir en relación a que habría quizás que profundizar respecto a las razones que lleva una empresa a tercerizar, optar por vías alternativas que no significan la inclusión directa. Y ahí el concepto de razones fundadas quizás podría ser acotado en el, en el, en el, cuando digo, limitado a las razones que pueden establecerse. Segundo, creemos que es una buena medida esto de precisar más las multas, así como también indicar algunos aspectos que la propia dirección del trabajo podría, podría realizar. Y en ese contexto también, quizás abrir un poco más la discusión respecto de elementos que podrían ayudar a que las empresas de maneras más proactivas integraran a estas personas y por lo tanto en eso también quizás algunos incentivos que la solución más fácil no sea tercerizar o bien pagar el monto que les permite compensar en el fondo para que después las empresas intermediarias realicen intermediación. Y esto además bajo el contexto que uno podría pensar si la cuota estuviera a tope, uno podría decir aumentamos la cuota porque si no vamos a afectar esta demanda que hay de empresas directas, indirectas y estas organizaciones de la sociedad civil, pero como todavía queda alrededor de un 60% de cuota por llenar, hay espacio para que todas las actorías puedan, puedan crecer. Me acaba de mandar, disculpe, diputado, Salvador, me acaba de mandar las estadísticas, así que lo acabo de compartir, sí, lo acabo de compartir en el, en el grupo de, de, que tenemos de WhatsApp de la Comisión. Encuentro súper interesante eso de, de incluir incentivos para, para sobrepasar la cuota que está establecida en la norma. Pero si no me equivoco, esos incentivos deben ser indicaciones presentadas por el Ejecutivo, para que quizás ahí le traspasamos la tarea al, al, al Ministerio, ¿verdad? Yo creo que, porque no sé si podemos nosotros hacer indicaciones en ese tenor y eventualmente, o beneficios tributarios, etcétera, entonces dejamos ahí también pasar la pelota. Lo que pasa es que como vamos a trabajar juntos, juntos el proyecto, ahí podemos ir teniendo el apoyo del Ejecutivo, sin duda. Sí, 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 exacto. Sobre todo lo que decía el subsecretario, que hay muchas empresas que tienen ganas de hacerlo, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, ya eso por lo menos es un punto importante de partida. Diputado, usted haya pedido la palabra. Sí, muy breve. Bueno, primero, subsecretario, valorar que esté acá. Creo que es fundamental este trabajo, que podamos ser parte, digamos, de esto que se va avanzando respecto a la inclusión. Pero la verdad que a mí me da como un poco de molestia decir que hoy día hay desconocimiento y que mucho de esto no se está cumpliendo de parte de las empresas, porque no tienen conocimiento, eso no debería ser. Si estamos hablando de inclusión, de verdad, que me parece de mal gusto pensar que hoy día muchos digan que no tienen conocimiento y que por esto están incumpliendo. O sea, tenemos que ser súper rigurosos en esto. Creo que no vamos a avanzar si no colocamos mano dura. El tema de la fiscalización, aumentar las multas, creo que es fundamental, porque yo creo que ya no podemos dejarlo en buenas intenciones. Este es un deber que tenemos. Y tener que las empresas informarse así como se informan con respecto a muchos otros temas, tienen que informarse porque hoy día la inclusión tiene que ser una prioridad. Así que yo estoy súper de acuerdo, me gusta en lo que estamos avanzando, que estemos trabajando juntos. Pero solo decir que no pueden decir las empresas que es por desconocimiento. Ellos se tienen que informar. Nosotros también, obviamente, como ministerio, informarle a las empresas. Los incentivos me parecen súper positivos, creo que es muy bueno, pero creo que acá lo más importante es conciencia. Y eso, la verdad que yo creo que no hay nada, nada, pero absolutamente nada que se logre, digamos, si realmente lo tenemos integrado. ¿Entiendes? Todos los incentivos no van a servir de nada si no hay conciencia. Por lo tanto, para mí, lo más importante es la fiscalización para que de verdad se cumpla con todas estas medidas que se han tomado. Solo eso. Gracias, subsecretario y gracias, presidente. Gracias, diputada. ¿Alguna otra palabra solicitada? Francesca. Diputada Francesca Muñoz. Sí, gracias, presidenta. Saludar al subsecretario y todos los colegas que están presentes. Bueno, y a todo el equipo también del Congreso que está también hasta ahora acompañando. Bueno, como le decía, en el ámbito de, yo reitero también en el ámbito de la fiscalización, en el fondo, ¿cierto? Ahí también hay que, lo que ya tenemos, ¿cierto? También tiene que fiscalizarse que se cumpla. Yo creo que eso también es algo muy relevante, que tenemos que estar hasta el momento, ¿cierto? Procurando que el proceso de fiscalización sea constante. Y con estas nuevas herramientas, ¿cierto? Que tenemos que ir perfeccionando, tenemos que ir adecuando. También yo quería hacer una consulta al subsecretario en la línea de que yo soy de regiones, soy de acá, de la región del Bío Bío, y muchas veces hay empresas que tienen una sucursión, en este caso un ejemplo, y también en algunas regiones. Ahí también, no sé si, cómo ha estado, o la consulta también que va directamente, cómo ha estado, si la cuota, ¿cierto? Sabemos que a veces se cumple solamente en la región metropolitana, en la casa matriz, pero no se distribuye por las regiones. Entonces, acá muchas veces queda, ¿cierto? Menos, más desprotegida, ¿cierto? El área de que se apoyan las personas en situación de discapacidad con la cuota desde el área laboral. Cuando no está, ¿cierto? Esta área no está abarcada. Entonces, ahí yo quería consultar, ¿cierto? Si tiene algunos datos, alguna información, porque eso ya me lo han dado a conocer, que lamentablemente es así, que no, que muchas veces se da solamente, estoy dando un ejemplo, ¿cierto? Se cumple con la cuota, ¿cierto? A nivel, en general, pero no solo en la región, me refiero a las empresas grandes, y no se distribuye a la región. Entonces, ahí es donde también yo quería hacer esa consulta al subsecretario si tiene algún dato al respecto. Gracias, diputada. Subsecretario. Por su intermedio, presidenta. Diputada, bueno, como usted bien señala, el cumplimiento y la inscripción que se hace en la dirección del trabajo se hace a partir de un root de la empresa. Por lo tanto, no necesariamente que se cumpla el 1% en la empresa implica que eso se distribuya de manera heterogénea en todas las regiones. En el informe que actualmente tengo, no tengo la desagregación por región. Me temo que si en el caso, si la inscripción está siendo realizada por root, no sea posible desagregar, pero lo que puedo comprometer es hacer la consulta a la dirección del trabajo si es posible desagregar estas estadísticas y en el caso que sea positivo, hacerle llegar esa información a la comisión. Muchas gracias, subsecretario. Senchesca, diputada del Real. ¿Me escuchó? ¿Diputada? ¿Había pedido, diputada del Real? ¿Me escucha? Ahí sí, estaba adaptada con el micrófono, se está apagado. Gracias, presidenta. Presidenta, creo que sería muy importante, considerando que la ley permite donaciones, o sea, si es que no hay personas con discapacidad contratadas, poder saber los montos que se han entregado conforme a la ley en materia de inclusión laboral de personas en situación de discapacidad, a qué instituciones u organismos privados se han entregado, por ejemplo, a NRG u otro, y también los montos anuales recaudados, que, o sea, si se pudieran al fondo solicitar esa información. Y también, si estos montos han servido justamente para realizar proyectos y que proyectos se han realizado que hayan sido en beneficio a las personas con discapacidad. Muchas gracias, presidenta. Perfecto. Muchas gracias, diputada. Suscrita. Sí, el fondo de donaciones lo administra el Ministerio de Desarrollo Social, así que ahí mi recomendación sería que se oficiara al Ministerio para que pudieran entregar esa información. Nosotros solamente, vía dirección del trabajo, vemos la contratación y el cumplimiento de los contratos. Perfecto. Yo sugiero que cuando invitemos a Desarrollo Social, le mandemos esta minutita también para que venga con la información ya, para no postregarle una sesión más. Sí, o si no, oficiar, presidenta, y para que no venga con la información lista. Sí, es lo mismo que está... Bueno, sí, sí, los dos metros sirven. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Le vamos a... Sí, le vamos a dar brevemente la palabra a María José, que estaba invitada, para alguna consulta, no para exponer necesariamente, pero agradecemos igual su presencia. Ella es directora de la Fundación con Trabajo, María José López, y nos ha ayudado y trabajó harto con este proyecto, con las indicaciones. María José, tiene la palabra para algún comentario que nos quiera hacer. Tienes que activar el micrófono, María José. Perdón, ahí sí, gracias, presidenta. Quisiera, solo algunas observaciones a la discusión. Primero, que creo que es muy importante, sobre todo considerando la comisión a la que se está tratando este proyecto de ley, considerar que una de las principales dificultades para avanzar en el cumplimiento de la ley es la falta de cualificación de la población con discapacidad. Este es un tema muy grueso, muy profundo, que creo que es muy importante una reflexión, porque efectivamente hemos conversado muchas veces de las dificultades en las empresas, pero a nosotros que nos toca asesorar estratégicamente en procesos de inclusión a empresas, vemos muy frecuentemente, sobre todo en las empresas más grandes, que hacen ofertas laborales para personas con discapacidad, ofertas laborales accesibles, y sin embargo no reciben postulaciones. Y por otra parte, trabajamos también con la comunidad de personas con discapacidad, particularmente personas que están en situación de mucha vulnerabilidad socioeconómica, y esas personas no hacen postulaciones porque no han terminado la educación, muchas de ellas ni siquiera la básica, o han egresado de escuelas especiales en las cuales no tenemos homologación de estudios al currículum nacional. Esta es una de las mejores que está haciendo el nuevo proyecto de ley que ha ingresado a esta comisión, que es el que viene desde el Senado, en verdad, en segundo trámite constitucional. Se ha eliminado esta exigencia del estatuto administrativo para que personas que egresan de escuelas especiales sí puedan ingresar al sistema público a trabajar. Hasta ahora no lo pueden hacer. Entonces, lo que voy con esto es que efectivamente en las empresas hay dificultades, pero también hay muchas dificultades desde el otro lado, respecto de la cualificación de personas con discapacidad. Y aquí sería súper interesante una conversación profunda, por ejemplo, con Incense, respecto de la cualificación que se está entregando hoy día a la población con discapacidad. Eso por una parte. Respecto de la fiscalización, Presidenta, es importante mencionar que a la fecha se han fiscalizado 800 empresas. La tasa de fiscalización es baja. No le puedo dar una tasa específica porque, como mencionaba el subsecretario, el problema que tenemos con los informes de la Dirección del Trabajo es que la Dirección del Trabajo no publica el universo de empresas en obligación legal. Por tanto, para realmente llegar una estimación de cumplimiento de la Ley 21.015 es necesario cruzar bases de datos de distintas partes. Y ni siquiera bases de datos porque la Dirección del Trabajo tampoco tiene abiertas las bases estadísticas. Es decir, nosotros tomamos el informe de la Dirección del Trabajo, ingresamos los datos en nuestra planilla y, por otra parte, utilizamos el universo de empresas en obligación legal del servicio de impuestos internos del año 2019 porque ni el 2020 ni el 2021 se publicó. Entonces, aquí tenemos un desafío muy importante, como decía el subsecretario, por una parte de incrementar la fiscalización, pero también de mejorar la data que entrega la Dirección del Trabajo. Fíjese, presidente, creo que esto es muy importante mencionar que en los informes de la Dirección del Trabajo se homologa la obligación de informar cumplimiento con el cumplimiento. ¿A qué voy con esto? Todas las empresas en obligación legal, es decir, toda aquella empresa que tiene más de 100 trabajadores, tienen la obligación de informar a la Dirección del Trabajo durante el mes de enero del 2021. El informe de la Dirección del Trabajo nos señala solamente el número de empresas que han informado cumplimiento, que no es lo mismo que el cumplimiento, porque usted puede informar, por ejemplo, que contrató a tres personas y, sin embargo, su 1% eran 10, por tanto, está en siete personas en cumplimiento. Entonces, es muy importante hacer una mejora, por una parte, el incremento de la fiscalización y, por otra parte, una mejora de la data que la Dirección del Trabajo pone a disposición a través de su informe y que también es importante ponga a disposición de las organizaciones sociales, porque hacemos nuestro rol como organizaciones sociales, ¿verdad?, emitiendo informes sombras y también verificando el cumplimiento de la ley. Estos datos que ha dado el subsecretario del 60% de incumplimiento los hemos calculado con un gran esfuerzo porque no disponemos de las bases estadísticas. Respecto de la tercerización, Presidenta, las empresas que tercerizan son pocas. Hasta ahora, 491 empresas según la Dirección del Trabajo. Es decir, no es muy relevante. ¿Por qué? Porque efectivamente la tercerización es un proceso sumamente engorroso para el cumplimiento de la ley 21.015. En nuestra experiencia, la mayoría de las empresas quieren contratar a personas con discapacidad, pero hay dos grandes problemas que señaló el subsecretario. Por una parte, la falta de cualificación de las personas con discapacidad debido a la educación segregada que tenemos en nuestro país, no por su condición de discapacidad. Y, por otra parte, porque no tenemos suficientes mecanismos de intermediación laboral. Y aquí las donaciones cumplen un rol muy importante porque efectivamente las donaciones que recibimos organizaciones sociales nos permiten financiar apoyos para las personas con discapacidad que intermediamos en las empresas. En el caso nuestro que trabajamos con población con discapacidad intelectual, gastamos aproximadamente un millón y medio de pesos al mes por usuario que intermediamos. Porque los apoyos que damos son correlativos a la brecha que nos enfrentamos. Ellos normalmente no han terminado la educación, no tienen lectoescritura, no manejan el computador, vienen de escuelas especiales, tienen carencias en habituación y en relaciones interpersonales, necesitamos reforzar comunicación. Entonces, el proyecto que hoy día está en discusión en esta comisión, lo que busca es incrementar el guarismo del 1 al 2%, esto fue una larga conversación en la Comisión de Trabajo del Senado. Por otra parte, incrementar la fiscalización de lo que era anual pasa a ser mensual y mejorar algunos aspectos como los estatutos administrativos y la eliminación del requerimiento de las escuelas especiales, entre otros aspectos relevantes. Pero fundamentalmente guarismo y fiscalización. Perfecto. Muchas gracias, María José. Yo creo que nos queda como harto trabajo. Vamos a recordar los oficios y las solicitudes para ir terminando. Presidenta, está el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. ¿Los invitamos para la próxima sesión? Sí, si vamos a seguir trabajando hay que mandarle la notita con el detalle de lo que vamos a pedir también. El oficio del servicio de puestos internos es para que este otorguen las facilidades para que se puedan llevar a cabo las informaciones y el cruce de datos, ¿cierto? Yo creo que el tema de impuestos internos, o sea, si quieren oficiar o no, no es mi... No, 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 estamos solamente pidiendo ayudar. O sea, yo expliqué cuál es el problema, que también muy bien lo ratificaba. Nosotros estamos trabajando en ese canal, ahora, si se quiere consultar a... Sí. Pero nosotros sí estamos trabajando en la interoperabilidad entre dirección del trabajo y servicio de impuestos internos. Es algo que estamos haciendo con ellos. No ha sido del todo sencillo, pero esperamos resolverlo pronto, pero si hay interés de... Sí, sí, es que es importante. No, es solamente pedir ayuda en el detalle subsecretario. No sé, sabemos que son dos instancias distintas. Sí. Vamos a consultar el estado de avance. Sí, sí. Perfecto. Dirección del trabajo, yo creo que vamos a tener que ir dosificando... Dosificando... Sí, bueno, podemos... Es más, yo creo... Yo invitaría primero a la dirección del trabajo y después a desarrollo social. Bueno. Sí. Sí. Y así le damos un poquito más de tiempo a desarrollo social para el informe que... Deberíamos oficiar, oficiar a desarrollo social y para que capaz que traiga el informe y la visita juntos cuando los convoquemos. ¿Y los que dicen respecto a la consulta hecha por la diputada del Real? Sí. ¿Diputada? Sí. Perfecto. Y finalmente... Tenemos que fijar una fecha, se lo vamos a revisar. ¿Lo vamos a revisar una fecha? ¿No es cierto? ¿Lo vemos después? Para ver cuando podamos... Sí. Para no comprometernos, digo yo. Sí, no, no puede ser para la próxima. Sí, sí, no se preocupe. No, y fue algo pasó que se nos confundió porque si no ya lo habríamos invitado. ¿Ya? Eso sería. Eso sería perfecto. Perfecto. Darío. Estamos terminando. Ya. Lo que pasa es que yo había enviado una nota a la comisión si pudiéramos haber invitado a la senadora Carolina Goyche en el proyecto donde ella era... ¿Ora también del que estábamos viendo? ¿Ya? Sí. ¿Le llegó la notificación? Ah, perfecto. Sí, como me habían dicho que íbamos a votar, no se pudo, pero como sumaron más... No, no, no. El otro detalle importante es que hay que abrir plazo de indicaciones para el proyecto que estamos viendo, que vamos a empezar a tramitar. Este que ya tiene varias indicaciones, pero tenemos que abrir plazo de indicaciones para que cualquier otro diputado o diputada le quiera... y además porque el Ejecutivo también se va a sumar con indicaciones. Así que no hay problema con extender ese plazo. O sea, la idea es trabajarlo bien acucioso y bien detalladamente. ¿Y le avisamos cuándo, diputada? Muchas gracias. Porque vamos a tener un ratito con este proyecto. Ya, muchas gracias. ¿Presidenta? Estamos terminando. Ya. Ah, diputado Melo. Sí, presidenta. ¿Cuál es el plazo para las indicaciones al proyecto? Nosotros ponemos un plazo. Yo creo que... Sí, bien. Dejarlo abierto mejor. ¿Tal vez por qué se lo preguntaba, presidenta? Sí, porque el mismo día que empecemos a tramitar, van apareciendo más indicaciones y las podemos ir incorporando para no ser tan rígidos con eso. Sí, pero además si el Ministerio de Desarrollo Social, como entiendo que vamos a invitar a la ministra, quizás ellos también pudieran tener alguna opinión respecto a esto, para no cerrar el plazo de las indicaciones administradas, presidenta. Sí, no se preocupe. Sí, por eso lo dejamos abierto, por trabajo y por desarrollo social, así que no se preocupe. Mejor dejarlos abiertos, ¿ya? Gracias, presidenta. No me agradezca. Un honor. Estamos listos. Ya, 30 segundos. Presidenta, no sé si en la instancia, pero quería que pidiéramos o que oficiáramos al presidente de la corporación para efecto de que ya pudiésemos invitar los invitados cuando vengan puedan venir presencialmente. Yo ya no encuentro justificación para que hayan algunas invitaciones que sean presenciales. Lo que pasa, diputado, es que, y de hecho yo estaba en la Comisión de Salud y ni siquiera los asesores deberían estar acá adentro. Entonces, sí, pero es que el protocolo que existe acá al interior del Congreso es mucho más estricto que el protocolo que existe a nivel ministerial. Porque, bueno, porque no podemos parar la actividad legislativa, porque tenemos que ser un ejemplo, además, y porque es muy complejo. Imagínense, yo lo había planteado, por otra situación, imagínense que alguien pueda venir de afuera que no sepa y viene con el virus. O imagínense que alguien que viene se va contagiado después, o sea, tenemos que ser súper, súper cuidadosos. Yo voy a preguntar. Es que yo no, es que yo no. Sí, es que yo ya no puedo pronunciarme porque cada uno tiene que cuidar su terruño y ser irresponsable. Sí, pero lo que pasa es que no es de nosotros, si es un tema que viene desde justamente... Sí, no, y además que del Ministerio de Salud también, estricto, si lo he conversado con el secretario de la Cámara. Y, de hecho, los viernes, usted también está ahí, puede plantearlo, puede plantearlo, pero yo creo que la respuesta va a ser la misma, si están restringidos los comedores, nuestros asesores, tenemos muchas restricciones. Así que, y de hecho, porque ha habido también personas... De subsecretario, nuevamente le agradezco su presencia, a Salvador también, un saludo a la ministra, y también agradecerle a María José su importante y valioso aporte, ya y su disposición, por supuesto, María José. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esto se levanta. Que estén muy bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!